No es cierto, si yo me lo veo ¡Qué guapan a la olis canolis! ¡Qué guapa! ¡Sultan! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué guapan a la olis canola! Me fue de maravilla Y ya nos sacamos de levantar con el chilango Vamos a empezar a hacer el desayuno Porque hoy nos toca comenzar el nuevo régimen Así que vamos a tener la cama primero Miren cómo está ¡Híjole! No, así se levanta Sí, nuestra cama todos los días No sé por qué Pero bueno, vamos a tener la cama Porque está bien descendida Y vamos a irnos a comer algo Y a los niños también Porque recién se acaban de levantar Tendimos la cama ¡Uh! Y la de Oli también Ya de una vez las dos ¡Buenos días! Viejo, tiende tu cama Ya les dije Ya les digo que Que lo pones de vez para que se mire bonito ¡No! Es del otro lado ¡Qué estás haciendo ahorita, mami! ¡Buenos días! 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 Cebollitas, cebollitas, espinacas Oh, ya dije espinacas ¡Está rico! ¡Está sencillo de hacer! ¿Que no lleva sal? No Hola, Oli Oli, Oli Oli, Oli ¿Qué? Oli, Aoyi ¿Qué tiene el sultán? ¿Tan el sol? Está tomando el sol Y el sultán ahí anda, mami ¿Ya les metiste el cuchillo a los de estos, mami? Ya, ya están El sultán anda soleándose allá ¡Qué vida tan dura la del sultán, mami! O sea, ¿qué hacen el desayuno del día de hoy, amigos? Es una taza de café negro Una de... ¿Cómo se llama esta cosa? Jugo de vegetal Vegetales Dos ponquecitos de huevo y verduras Y lo mismo para el chilango Así que el chilango está más... Se sienta más estricta La misma porción que yo Pero él me dijo que él es fuerte Voto porque el chilango y yo nos... Tomamos primero estos juguitos de vegetales ¿De un trago? De un trago, baby Una, dos, tres Ah, espérate, no Esto ya lo ibas a la mitad Dale No puedo Amigos Llegó la etapa de esta dieta Está más difícil, ¿no? Es la primera fase ¿La primera? Ajá Esto es la de la otra semana No he terminado la ropa También es la primera fase Son 14 días ¿Oh, sí? ¿Qué tal tu desayuno, mami? Se me acabó ¿Cuánto te duró? Yo pienso que por lo menos unos tres segundos No, sí, es que tal hacíamos así a las cositas estas Estaba maracano No, pues es que te dan la medida, la porción Pero no te dicen cuánto se va a quedar pegado en el papel Es que no iban en el papel Se hacían directo en el S Pero tú los quisiste meter en el papelito Amigos, es increíble lo rápido que se pasa el tiempo El día, lo rápido que se va, la verdad Ahorita ya me metí Ya me fui para allá arriba Me di una arreglada Me bañé Porque ya no tardamos en irnos Vamos a ir a visitar a la mamá de Ulises Entonces, este Quiero dejar todo esto bien arreglado, amigos Desde anoche ando con esta ropa Y es que Lo que pasa es que le compré ropa a Oli también Entonces me llené de un montón de ropa que lavar Y aquí hay toallas Y se abulta más cuando hay toallas Cobijas, todo eso Pero igual es menos O sea, cuando hay toallas y así es menos Menos de lo que uno piensa Me compré esta el otro día Pero no me quedó muy bien Así que No sé qué voy a hacer con ella Siento que me quedó como Míganla O sea, es este tipo Pero siento que me quedó como Como muy chiquita Como si fuera como para un adolescente Miren Es así como Como para la parte de arriba nada más ¿Sí ven? Queda Hasta aquí en la espalda O sea que Sí, da calor Pero no suficiente Yo como soy bien friolenta Luego está el gorrito acá atrás Miren Pero ustedes qué opinan Así como Se me hace así como para motociclistas No sé No sé qué opinan ustedes Se me hizo muy de adolescente Así que No sé si me la voy a terminar poniendo Pero está calientita Pero está calientita Está calientita La verdad que sí Así que No sé Qué opinarán ustedes Sobre esta En fin Tengo que terminar de hablar esta ropa Y arreglarla ya Tengo que quitar todo esto de aquí Amigos Estoy Después de esto Tengo que hacer el almuerzo Porque tenemos que irnos de aquí comidos Porque imagínense Ya la mamá de Ulises Va a tener comida Y ay no No podemos pecar Porque Cocina muy rico la señora Y Pero no No podemos comer esa comida Amigos Porque Ahí fuimos a comprar Todo para el régimen Amigos Todo completito Entonces No se puede ahorita No se puede Porque ya saben que igual Comprar la comida Requiere de un gasto Es un gasto Grande Que se hace con Ciertos regímenes De De alimentación Y algunas cosas No son muy Muy económicas Así que Pues no No podemos Hacerlo amigos Los niños quizás sí Pero nosotros no Por los próximos 14 días No podemos comer nada Fuera del 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 menú Que ya está Uy la de la vironga Nada del menú Que ya está predicho Así que Así que Deseo y no suerte Estamos editando el video Amigos Porque Ustedes han visto Que Nos salimos de la rutina Nos estamos apurando Amigos Porque ya mero Va a ser la hora de comer Nosotros pensamos En la hora de comer Aquí ¿Verdad mami? Ya también Y ¿Ibas a ir a ver a tu mamá? También voy a ir a ver a mi mamá Este A ver si a alguien Les graba ahí la recetilla De lo que vamos a comer Parece ser este Régimen nuevo No sé cómo se le diga Es un poquito más estricto ¿No? Sí Un poquito No es más estricto Pero más Es diferente Es totalmente diferente Y las comidas Pues también son Completamente diferentes Pues vamos a ver A ver qué Qué pasa De todas maneras Estamos tratando de hacerlo Lo más sano posible Sin pasar hambre Y tratar pues de que De no Pues ayudarnos ¿Verdad? Que sea una ayudada Para bajar de peso Sin que rebotemos De volada Por eso queremos Hacer ejercicio también ¿Quieres café? ¿Con cafeína o...? Descafeinado Descafeinado Aunque no sé Eso también Los dientes ¿Verdad? Pone amarillo Entonces vamos a... Son unos pez creo ¿Verdad? No El café es el que tiene No sé qué tiene Para manchar Amigos Amigos El chileno Me meto una en directa Bien directa ¿Qué? Se pesan los hijos Bien en el chingo Me dicen No tomes café Mami Porque híjole Que guapa te ves Oye mami Te ves preciosa Mi neto Gracias ¿Por esto? ¿Algo quieres Si no es dinero? Bueno Pues eso ya Es de Miguel Eso ya Eso ya A ver si le agarran la onda ¿Qué? A ver si le agarran la onda Lo que pasa Tengo mucha ropa también Porque lo que pasó Fue que yo saqué Toda la ropa Que a él ya no le queda Toda la del invierno pasado Porque ya no le queda Es imposible Entonces Fui con una chinita Que tenía un anuncio Y estaba vendiendo Unas bolsas así grandes Una bolsa grande Dos Como de basura De basura Pero llenas de ropa Así como yo las tengo O sea bolsas de basura Pero no Bolsas llenas de basura No llenas con ropa Pero de las de basura De las de la cocina Y este Las puse ahí en 30 dólares Y traía de invierno Algo de invierno Y algo de verano Entonces Todo esto que sale De esta mesa Es de oli De hecho Toda esta ropa Que está aquí Es de oli A excepción de esto Que está aquí Que son mis calzones Pero le compre En la bolsa Porque era usada Pero pues una vez Pues si amigos Le compre bastante ropable Porque ya no tenía nada Le compre de 24 meses De 2T Así que Ay ahorita un ropero Que tiene oli Yo creo que ahorita Es la que tiene más Sí, ahorita sí Pero también le ando buscando A los niños así Igual De ropita de invierno Yo les compro de todo Nuevo Usado Amigos Yo la verdad Por ahí te les compraste Unas prendas También Apenitas ¿No? Sí se las enseñaste Ah, no Las de Thanksgiving No, ya están arriba Ya está nuestro almuerzo Amigos Lo que nos toca Hoy es Una ensalada De pechuga De pollo Con vinagre Una Un dressing Que preparé ¿Cómo se dice dressing? No sé si se dice dressing O se dice Un aderezo Que preparé De vinagre balsámico Con un poquito De aceite de oliva Y bueno Este es el almuerzo Del día de hoy A ver qué tal No tiene nada De especial amigos Solo es una ensalada De pollo No mami Este régimen Es completamente Diferente Mira Me sumo la panza ¿Sí por ahí Espeite mi almuerzo? Oh, es el almuerzo ¿Es el almuerzo? Sí Entonces me falta Salmón en la tarde Oh, salmón Con ácido balsámico Ácido balsámico O es vinagre Balsámico Melissa Odio este almuerzo Lo odio Puedo verlo en su rostro Pues no Es la comida El dressing Dressing ese ¿Puede ser dressing o cómo? Es aderezo Sí, un aderezo Que lleva ahí Que sabe Está fuerte Pero ayuda, ¿no? Ayuda Pero Ulises Uy, yo le voy a sacar Ulises de tal Yo te voy a sacar De mi felicidad, papi ¿Con la comida? Sí Sí, porque el otro me decías Ay, qué rico Qué sabroso, mami Good job, Abby Mira Likes por Abby Que está llevando su ropa sucia ¿Dónde está mi avirongas? Mami Me traes Me traes una liga, mami Y un cepillo para peinarte, ¿ok? Y mis hijos Preciosos Se comieron unos buenos sándwiches De peanut butter Y tanta cosa Y mermelada Y yo Les decía que este régimen Fue creado por un americano El que el otro parece que fue por un latino O sea, sí Pero, entonces, pero Ah, pues Como dijo Evelyn Dice que no hay que enamorárselo Mami, se me cae el pantalón Se me cae el pantalón Se te cae, mami Yo hago la dieta Te hace efecto Miren, amigos Ya casi termino Nada, me queda la La ropa de Oli Y ya Pero si no te apuras, mami De aquí a mañana Ya vas a tener unas lavadoras No, ya tengo una ahí Que voy a meterla llegando Porque no pienses que esto Nada más se hace una vez y ya Ay, Dios ¿En qué momento he pensado yo eso? Eres un ridículo Eres un ridículo Este es uno de los outfits Que me salieron entre la bolsita de ropa Que le compré Gracias, mami Y le voy a poner este suetercito encima Bueno, mami Está modorra La levantamos porque ya nos vamos Igual aquel Mírenlo Amiguísimos, nos vamos Por fin Vamos a salir de esta casa De veras Nos toma años salir a nosotros Aquí andan los chamacorros Hello, my beautiful friends ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en el carro Ya nos vamos Y mi casa es tu casa Mi familia es tu familia ¡Vámonos riendo! ¡No, no, no, no riendo! Dice el Nathan que no riendo A Nathan no le gusta cuando Cuando su papá dice Vámonos riendo Siempre le contesta ¡No, no, no! ¡No riendo! Ok, vámonos cantando Ponte una musiquita ¿Cantando sí, viejo? ¡Cristai! ¡Esta bonita! ¡No, no, 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 no! Hello, my beautiful friends ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Nuevamente Gracias por estar Acompañándonos el día de hoy Recuerden que Mi casa es su casa Mi familia es su familia Dice Avironga Oigan, amigos Está haciendo un calorón Por acá Pero bueno Ayer hacía un frío Hoy hacía un calorón Adentro de la casa hace frío La casa es fresca Sí Pero aquí afuera El carro está bien Caliente Sí Y el aire O sea, el aire está fresquecito Pero el sol está Bien caliente Ajá Está bueno Está sabroso, ¿no? Porque no Como dicen por ahí Ni muy muy ni tanta Fíjense que hay otro segundo día De nuevo régimen alimenticio Y nos está yendo muy bien La verdad es que nos sentimos Bastante bien Y felices Llenos todo el tiempo Está riquísimo Y de hecho les quería enseñar Que ahorita vamos a la escuela De los niños Y no alcanzamos a comer nada Pero Ulises agarró su snack Agarró su snack Que le tocó Son unas lechugas Con jamón Salta cambray Y yo hice ese aderezo Con mayonesa Baja en grasa Se lo voy a hacer en un video Pero más o menos Estoy enseñando Lo que toca hoy De snack o bocadillo Así que este Y la verdad que se mira Bien sabroso Y está sabroso Porque el ¿Cómo se llama? El jamón es de pura pechuga Es de pura pechuga de pavo Y como no nos dio tiempo De agarrar nada Pues él agarró su snack Y ya vamos en camino Así como que deprisa A la escuela de los niños Porque nos toca Una junta escolar De padres y maestros Así que Vamos para allá ¡Hola! ¡Mamá viene a Puprés! Ya llegué de la escuela Yo estoy al carro ¡Hola, Sultán! ¿Dónde andas? ¡Ya llegó! ¿Qué travesuras Andas haciendo? ¡Ale, gustan mucho los tucos! ¿Ya le llegó a los dos, mamá? Sí, ya lo de que ya ¿Ya le paro las aves? ¿Echamos más alimento? Llegó la hora de comer Del Sultanation Sultán ¿Ya vas a comer? ¿Dónde andabas? ¡Sultán! ¡Sultán! Está gordo y enorme Sí Es que la gente de YouTube Tarda en verlo Pues uno lo ve diario A veces se les olvida Grabar al Sultán ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, no! Aquí huele bonito para mí ¿Huele bonito para ti? ¡Ah, que esto huele bien! ¡Qué buen olor! ¡Pincha! Porque si tienes boletas Como... ¡Papita, traigo otra! ¡Sultán! ¿Qué estás haciendo? No, 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 no No Deje la basura Sultán es tremendo, amigo Ustedes no saben Están rompidos Los dos trastes Que le compramos Para la comida Estaban muy débiles Eso es porque Encontramos aquí en la casa Que está más Fuertecito Y es que lo agarra Lo agarra Y Lo muerde Porque llegan los pájaros A quererle comer su comida Y lo trae por todo Allá afuera Si lo llevan para allá Y para allá Y para allá Su comida favorita Es el Pero es increíble Cómo ha crecido el sultán El lonche, ¿no? Sí El lonche es su comida Favorita Nosotros O sea, nosotros Yo que tengo diario el sultán Diario me sorprendo De lo mucho Que está creciendo Todos los días Es exagerado No, te ven No, te ven No, no, no Tienen seis meses Papi Déjame que hacer Aquí al lado Tienen una igual Que el Que está tan bonita Está bien gorda Así Bien, bien robusta Pero bien bonita ¿Qué hay por aquí, mami? Allí, una sopa De fideos para los niños Híjole Miren quiénes están ahí Muy atentos Esperando por su sopa Aquí está la sopita Nosotros estas ¿Qué es la receta sin master? Por aquí me aventé Una ensalada De la Del nuevo régimen Nada más que la mía Yo le puse una salsa Una salsa de tapatío Por eso tiene Está más rojita Y esta pues está más Al natural Pero por eso ya Al gusto, ¿no, mami? Este nuevo régimen Está un poquito Desabrido Desabrido de sal, ¿verdad? O sea Pero uno le pone Esos lazitas Está rico Si Cuando ese régimen Wow, no sale ¿Ustedes van a ver Este sábado ¿Cuánto va a pesar Este hombre? De la última vez Que se empezó Ya no se ofrece ¿Este sábado O el que viene? Ya acabamos De cocinar, amigos Ya, ya vamos A comer ahorita Ya salieron Nuevos Amigos ¿Qué tal ven Esta ensaladita? Miren Está deliciosa Tiene atún Tiene Lechuga, obviamente Tiene Ah, ¿qué tiene? Aguacate Tiene hasta raba Hasta raba Está bien deliciosa La verdad Pepino Es un buen trabajo El chilango Antes Cuando recién Estábamos juntos Ya Apaga Esas caricaturas Ya no las aguanto Y ahora Prende las caricaturas Y pues Bájale las caricaturas Pero no las apagues Sí, no Pero es que Están un poquito quietos Les dejamos ver la tele Como una hora Más o menos Y bueno amigos Si yo le eché Esta salsita A la ensalada Si le alcanzan a ver Está bien buena Con eso Mira le echó Valentina También está bien buena Pero esta tiene un grado de picante De media Mira Y esta es la más Oh no Es que ya está buena Pero esta como que trae chamoy Y como esto es como lechuga Y eso Sabe Como que fuera fruta Aunque el chamoy Es más sal ¿No? El chamoy casi es pura sal Y azúcar también ¿Oh sí? Híjole Esa no tiene carbohidratos Nada ¿Ah? Puro chile Ajá Pero toda la comida Tiene carbohidratos Toda Hasta las frutas Y el vegetal ¿Sí? Pues Vamos a darle gas Porque a ella le gusta La gasolina Dame más gasolina Dios mío Es triste Ya te dije Porque no nos va a tocar Tomatito Con quesito En la vez tomatito Solito Yo dije Ay Que hice tomates asados Y me acordé De cuando había hecho Este régimen Ya una vez Y me acordé De los tomatitos asados Con quesito Olé Qué rico Y luego veo La opción 1 Oh Yo quería el con quesito Pero aquí tenemos El menú del día 3 Tenemos el desayuno El día 3 Oh sí Mañana Ah pero ya salí a 3 Tres apenas Porque nos faltan Y es que es el más difícil ¿No? Es el más difícil Porque el cuerpo Sigue en la desintoxicación Y el tercer día Pero nosotros Vendemos ya medio Desintoxicados ¿No? Sí pero ya me estoy Desintoxicando O sea que la primera fase Es para desintoxicar Y para ayudarnos A liberar del antojo Que nos da De mucho carbohidrato Y en la segunda fase Es con un poquito Más de carbohidrato Que era tercera Y es el mantenimiento Ahorita nos vamos a desintoxicar Para cuando acabemos Esos 14 días Ya no tengamos Esos antojos De chilaquiles De tamalitos Y todo eso Pero ahí vamos Hoy viene el tercer día Y Dios me ampare Dios me ampare Este vamos a empezar A hacer el reto Ahora sí lo vamos a grabar Miren aquí Ella ya está haciendo Sus movimientos De calentamiento Pero aquí en Kiri Vas a calentar Tú no me estás calentando Miren Dios mío Amiguísimos Por hoy ha sido todo De verdad Que vamos a hacer Esperanza Estuvo súper divertido Les vamos a dejar Un videoclip Aquí para adelantarles Un poquito A lo mejor ya lo vieron Para quienes no lo han visto Para que se animen a verlo Un poquito cantimpleado Sí, sí Si ustedes vayan a ver el video Déganos su like Ya lo saben También para este video Para nuestros vlogs Amigos Lo hacemos con mucho cariño Les queríamos decir que No sé A veces nosotros sentimos Como que Ay Somos medio aburridos Pero No sé Así Pero ustedes nos inspiran Y compartir nuestros días Por más inocentes O por más simples O por más que sean Siempre Sacarles una sonrisa Para nosotros Es súper lindo Saber que están ahí Para nosotros Y que nosotros Estamos para ustedes Para hacerlos sentir mejor Entonces nos motiva mucho Que a pesar de que Es una motivación mutua ¿No? O sea Nosotros también Tratamos de darles motivación Y ustedes nos motivan ¿No? Exacto No les venimos a pedir Nada ni nada Pero gracias Nada más Por su buen comentario Que nos dejan Gracias Si es de tu agrado Dejar tu like Déjalo Y si no Pues déjanos un dislike Sí Coméntanos algo Y muchas gracias Como dice una muchacha Por ahí Dejanos sus comentarios De amor y de odio Aquí abajo ¿Ok? Dios les bendiga Aquí abajo Dios les bendiga Y nos vemos Hasta la próxima ¿Ok? Bye El panda Igual que tú Mira que elegante anda ¿Ya lo viste? ¿Está seguro? Le hablé en la ambulancia Ay no es cierto Mami no es cierto Aquí se ocupa mucha Relatación Amigos